Este es un mensaje para Mireia Jiménez, esta valiente cubana de Trinidad que ha querido enviarme un vídeo, decirte que me ha llegado gracias a que todo el mundo me lo ha empezado a mandar por todos los medios posibles, así que muchas gracias a todos ellos y sobre todo muchas gracias a ti por tus palabras, la verdad es que me siento súper querida, te mostráis un cariño enorme y la verdad es que no me esperaba para nada construir en tan poco tiempo toda esta gran comunidad que es maravillosa y en la que de cada vez somos más gente y no hace falta que me pidas disculpas por nada porque sé perfectamente que la amplia mayoría de cubanos no apoyan la dictadura, lo pude comprobar yo misma cuando estuve allí, cuando estuve preguntando a los cubanos, estáis todos muy cansados de toda la situación que os están haciendo vivir allí el gobierno socialcomunista, así que os mando mucha fuerza y os pido que dejéis el miedo a un lado porque al final Cuba solo se puede cambiar desde dentro, solo lo podéis cambiar vosotros, solo vosotros podéis hacer el cambio realidad, así que dejad el miedo a un lado porque si salís todos a la calle no os pueden meter a todos en la cárcel, no se pueden cargar a todo el mundo, si todo el mundo salís, que sois la mayoría, porque es que lo sois, es que yo lo vi, es que ganáis, es que ganaríais, solo que tenéis que dejar el miedo a un lado, así que por favor revelaos, no tengáis miedo, dejad de quedaros en vuestras casas porque solo vosotros podéis materializar el cambio en Cuba, por favor que esto sea el inicio de la contrarrevolución cubana.